Hola chicos y chicas, soy MeikeGamer5 y hoy vengo a contaros una serie de noticias variadas de cualquier cosa. Haré 5 o 6 noticias por vídeo. Primera noticia que tendremos. Mass Effect 2 se cuelna el segundo disco de instalación de Black Ops 2 de PC. Algunos usuarios norteamericanos han encontrado este peculiar problema. ¿Cuál es el problema? Que al añadir Steam al instalarlo, se escribe el título que lo hice. Al meter el disco de Black Ops 2 se nos cuelga el Mass Effect 2, pero es que la canátula del disco es el Black Ops 2. Bueno, ya cuando se sabe la solución o algo, ya os iré contando. Segunda noticia. Este está de Nintendo. Toki Tori 2 se estrenará en LiveShop de Wii U el 20 de Diciembre. El primer Toki Tori se estrenó en la tienda digital de WiiWare. Y es un juego de plataformas, puzzles y una aventura de plataformas de puzzles. También se ha comentado en Wii U el... Aparte del juego con Wii U también se ha... Se ha... Sí, también lo... Están desarrollados para PC. Tercera noticia que contaremos. Nintendo va a organizar un evento en Madrid. Este mismo sábado. En el cual habrá 50 consolas. Y cada con más de 20 juegos. Los juegos... Que están en el evento con Wii U P2. Serán entre ellos, de los 20. You, Super Mario Bros. You. Zombie U. Darksiders 2. Balmageddon City. Tekken Tractorm 92. O los que ya fueron... Vistos en el... En la otra... En la otra organización. En la que el 5... En la que hubo el 5 de Octubre. En la que... Se mostraban también estos juegos. Priming Train. O Rayman Legend. Por Medalla de España. Los usuarios podrán... Probar la... La versión exclusiva de Mass Effect 3. Y FIFA 13. Así también. Como los juegos. Desde el entrenado en Japón. O el prometedor... Títulos recién entrenados en Japón. Como Fire Emblem. Luigi Mancio. O también el prometedor. Castellana. Love of Shadow. Mirror of Fate. Así que... Si queréis... Ir... Entre las 12. Y las 20. Las 8. Tenéis que ir al Palacio de Neptuno. Situado en la calle Cervantes número 42. En el mismo centro de Madrid. La entrada será los tweets de los asistentes. Recibirán cambios de regalos. Como camisetas. Gorros. Chapas o bolsas. Además los 100 primeros. Recibirán también otro recuerdo exclusivo. Nintendo ha confirmado además. Que la asistencia del evento. Entrará en el sorteo de una Wii U Premium Pack. Que les llegará durante la última semana. El lanzamiento de la consola en España. Se ve que Nintendo cuando hace un evento así. También regala... Alguna consola. La anterior Bell. También regaló... Una Wii U Premium Pack. Me parece. Cuarta noticia. Acertar una videollamada en Wii U. Implica abandonar las partidas en curso. Nintendo espera mejora de servicios en el futuro. Para evitar estas situaciones. A ver. La noticia. Es corta. Y el título la dice toda. Pero. Mi opinión es que. En un futuro podremos. Podremos. Yo pienso que. Que lo que debería hacer Nintendo. Es en un futuro. Poner un sistema de chat. Si quieres comida más. Si no o no. Como Skype. Y. Jugar. Jugar. Al jugador que juegue. Poder hablar. Sin corte. Y sin nada. Es decir que. El mando. Como el mando. El Wii U Gamepad. La tableta. Debería. Debería de. De lo que tu hablas. Escucharlo. En el micro que tiene. Y entonces. Pues. Así. Así. Debería de ser. Bueno. Quinta noticia. Esta vez. Será de. P3. Y. Equipo 360. Muchos usuarios. Muchos usuarios. Crean. Una aplicación online. Para que. TimeSplitter. HD. Hay una. De. Una colección. HD. De. TimeSplitter. Esa es una realidad. Critter. Que puede ser el derecho. Sobre la serie. Dejo en las manos. Dejo en manos. De los jugadores. El futuro de la saga. Así que chicos. Si queréis. Una colección. En HD. De este juego. De los jugadores. Tenéis que pedirlo. No se lo decís tú. Sexta noticia. Y última. Esta será. De. De. De Nintendo otra vez. Si. Es que. Me gustan las noticias de Nintendo. No. Y. Esta será. También. De. Este será. Específicamente. De 3DS. Pro. 13 para Nintendo 3DS. Se estrenará. En España. El 29 de noviembre. El. El lanzamiento de Wii. También será la misma semana. Colombia. Que firmaba. Finalmente. Finalmente. La fecha de lanzamiento. Las versiones de Pro 13. Para la Wii Nintendo 3DS. 3DS. Que se estrenará. El 15 y 25 de noviembre. Respectivamente. Wii será. 15 de noviembre. Y. 3DS. 29 de noviembre. El juego será el mismo. Será el número que será. Yo no. El 12. Me lo compré. Me gustó muchísimo. Y le he hecho muchísimas horas. Pero Pro 13. A mi. Con la sacada. La salida de Wii U. No me lo voy a poder comprar. Aparte de que. El juego es. Una misma. Una actualización. Del año pasado. Lo único que es. Pfff. Los mismos jugadores. Los fichajes que hayan hecho. Y la actualización de. De las camisetas. Y todo eso. Las animaciones. Y bueno. Con esta noticia. Me despido. Si os ha gustado. Dadle like. A favorito. Suscribirse. Y mañana tendréis el gameplay. Nos vemos en otra chicos. Hasta luego.